A comer, chara, chara catayro, yo moro, chabara, chabara A mí me gusta el chimbón con vino y el pecho con buco de limón Con pimienta yo bebía en el lechón y el arroz con amor y cocino Para ponerle sabor a buen destró A mí me gusta el chimbón con vino y el pecho con buco de limón Con pimienta yo bebía en el lechón y el arroz con amor y cocino Para ponerle sabor a buen destró Y una bichuelita bien guisa y una huacatón como un melón Y una bichuelita bien guisa y una huacatón como un melón Y unos quineitos y unos cuchifitos pa' mirar Y después que le pongan salsa, yo quiero que le pongan salsa Que le pongan cuchifitos, mira, pa' gozar Que le pongan salsa, vamos a dar, vamos a dar, que le pongan salsa Ay, señora, yo quiero que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa, vamos a dar, vamos a dar, que le pongan salsa Yo quiero un beso Y a moche y charla Yo quiero decir ¡Feliza! 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 Salsa de la buena es la que lleva en la pena pero es la sin pena echarle pork al salsa echarle el salsita de las sabrositas SMG al state de los contactos Alza tal con pizza, dale con pizza Pero que mira y baile a lo del lado De la que baila y de la que goza De la que baila en tu cansa De la que baila en tu cansa De la bien sabrosa Ay mira cómo te va a arrozar Sé que lo peina con cansa Si se forma la bachanda Y no en patas patas Oye, mira, pero que tremela por ponte Que ya tremela por danza Que yo no quiero guasa Mira, sí, a los cuchifritos A los mireíto Ya te mire, pómelo un poquito Oye, sí, esta tensa que no muere Que de moda nunca pasa La que mi gente prefiere Pero que a mí, que a mí, que a mí Que a mí, que a mí, que a mí Pon, 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 pon Un poquito por ahí Y que yo a la salsa Mi calmo Lara es rica pa' lucha Rica pa' lucha, rica pa' lucha Mi calmo Lara es rica y sabrosa, mi salsa Pon, con salsa Salsa de la cruz Pon, 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 pon Pero que a mí, que a mí, que a mí, que a mí, que a mí Me gusta el chivo y a mí, a mí Pon, con salsa Me gusta el chivo y me gusta el chivo con vino Pon, con salsa Y mira mi compay Pon, con salsa Y mucha ronco con Chino Pon, con salsa Oiga, viene tenedido, óigame mi amigo pa' mojar Ponmelema, ponmelema, ponmelema y ponmelema No dejes de ponerme salsa, salsa de despensa Oiga, sí, salsa como un canchero De Puerto Rico para el mundo entero Salsa es lo que quiero A kiliquiliquili, oh pa' Ponmelema, 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 ponmele Hay que tocar en el menchá Y luego a chá, con puxá, puxá Pocá, puxá, puxá Pocá, puxá Aúme y de Tómeme un pollo frito Pocá, puxá, puxá Pocá, puxá, puxá Pocá, puxá, puxá Pocá, puxá Pocá, puxá Pocá, puxá Pocá, puxá Pocá, puxá, puxá Pocá, puxá Salsa Muy buenas noches